La mega obra de la construcción de la carretera al Canipaco se encuentra con grandes avances en los frentes de trabajo, los cuales fueron verificados por un equipo técnico del gobierno regional de Junín. En el kilómetro 20, el primer frente de trabajo, realiza la construcción de las cunetas laterales en la zona de Chongos Bajo, las cuales son revestidas con concreto. Se realiza la excavación para la perfilación de las cunetas, que tiene un avance de 300 metros por día en sus diversos procesos. Por otro lado, en el kilómetro 23, en el segundo frente de trabajo, se realiza el mejoramiento de la subrasante, al encontrarse con un mal material en la zona, motivo por el cual la maquinaria pesada está realizando el reemplazo del material. En muchas partes del proyecto no se ha considerado ejecutar mejoramientos, pero nosotros hemos evaluado ya, juntamente con el contratista, y se han determinado sectores que sí requieren ejecutar mejoramientos. En este caso, eliminar el material inadecuado y reemplazarlo por un material de cantera que garantice la estabilidad de todo el paquete estructural y podamos tener una carretera de primer nivel. Debido a este tema del mejoramiento, la vía tiene una restricción en cuanto a los horarios del tránsito, por lo que solamente de 12 a 1 se tiene un pase libre para los vehículos particulares, mientras que desde 7 de la mañana, 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, el pase es restringido. El asfaltado de la carretera Chupuro, Vista Alegre, Chicche, Chongo Salto, Huasicancha, contará con 55 kilómetros de vía y está valorizada en más de 90 millones de solos.